Hola a todos, bueno, espero que lo estén pasando muy lindo y este video comienza así. ¡No, no, para! ¡Ay, no sé! ¡Feliz 15! ¡Feliz 15! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, te quedo mucho y espero que lo estés disfrutando. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pon en play. ¡Hola, Karol! ¡Feliz 15, Karol! ¡Te queremos mucho! ¡Pasa la linda! ¡Te amamos, Karol! ¡A la linda! Bueno, Karol, te queremos hacer feliz cumpleaños. Esperamos que te lo pases muy lindo y te queremos muchísimo. ¡Estás igual! ¡Mucho bueno, mi vida! ¡Mucho bueno, mi vida, mi vida! ¡Mucho bueno, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Nada, te queremos mucho! ¡Ya no sé qué decirlo! ¡Mucho bueno, mi vida! ¡No! ¡Es claro que lo vos posees! ¡No hay un pequito para mí! ¿Habla vos? ¿Habla vos? ¿Muy autoritaria? ¡Para mí, acá! ¡Así no! ¡Karo, sos una potra! ¡La vas a romper! ¡Te quiero un poco! ¡Espero que la hayas pasado muy bien! ¡Le podemos sacar el cuero! ¡Le podemos sacar el cuero! ¡Anda, anda! ¡Feliz cumpleaños, Carola! ¡Con todo el corazón! ¡Feliz que la cumpla! ¡Feliz que la cumpla! ¡Noooo! ¡Te quiero con todo mi corazón! ¡Yo estoy asperado y nada! ¡Te amo! ¡Sí, lo van a pasar en el coso, tarada! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Bueno, dale, seguimos, dale! ¡La rompes! ¡A adivinarte! ¡Ah, no, no, no! ¡A adivinada! ¡Pulse para iniciar la guarda 5 metros con ese curso! Lo único que tenés que hacer es poner el dedo así y apretar un botón. ¡Te voy a dar! ¡Para que tengas, para que guardes, para que actives! ¡A adivinad 15, Carola! ¡Aguante tu boca! ¡Aguante el beibas! ¡Feliz cumple, Carola! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Carola! ¡Rompenlo! ¡No lo estás rompiendo! ¡Sí! ¡Feliz cumple, Carola! ¡Coro, dale! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! Es un fiestón, la estamos pasando bárbaro. Te queremos un voto, Carola. ¡Saludos! ¡Feliz que dice, Carola! ¡Feliz que dice, Carola! ¡Le hagamos otro por las dudas! Bueno, feliz cumple, Carola. Te queremos mucho. La vas a romper, seguramente. ¡Feliz cumple, Carola! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Carola! ¡Feliz cumple, Carola! ¡Esperamos que la pasen más! ¡Te queremos! ¡Mua! Y si tiene que presentar un novio, como te dije en la camioneta, presentalo hoy. ¿Se agarra un quilombo? ¡Un quilombo! ¡Hola, Caro! ¡Hola, Carola! ¡Que es super bueno! ¡Dice cumple! ¡Es... No me gustó nada. ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Cero! ¡Cero! ¡Se vive la segunda pareja de esta noche! El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito. Y ahí, ahí. Me pareció una falta de respeto. No, no Uno, bueno, a ver ¡Somos el grupo de los menores! ¡Somos el grupo de los menores! ¡Ay boludo! Bueno Caro, te queremos decir feliz cumple, que la paz es hermoso y que disfrutes Pone play, no es tan difícil, ¿sí? Esperemos que le estés pasando re re lindo y que la rompas, pero estamos seguros de que no vas a romperlo Bueno Caro... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Habla vos, lo yo quiero... Habla vos, lo yo quiero... Habla vos, lo yo quiero... ¡Estás nervioso! Caro casado con Pablo, espero que... Que te divierta, que no estés nerviosa para tu cumple ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora, diputá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mueve! ¡Bien! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Está buena! ¡Caro, que lo voy a perder! ¡Que lo cumpla feliz, loca! ¡Dios mio! Habrás notado que habló Daniela sola ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué es? Caro, disfrutá este día y nos vemos en 5 veces en nuestra gran aventura Te queremos un montón Caro, las mamuchas te queremos desear... ¡Felicidades! ¡Felicidades! La gente no se anima mucho a hablar ¡Yo soy el abuelo! ¡Yo soy el abuelo! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué increíble! ¡Ay, ya está grabando! ¡No ha disparado! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que este día sea inolvidable ¡Estás igual! Que lo recuerde siempre ¿Qué te puedo decir, Carola? ¡Estás igual! Que seas feliz ¡Hola, Caro! ¡Feliz cumple! ¡Estás igual! ¡Estás hermosa! Ahora te vamos a dedicar una pieza que bailamos ¡Felicidades! 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 Bueno, Caro, muy feliz cumpleaños Espero que estés pasando tan bien con nosotros Y bueno, te queremos juntos Espero que la estén disfrutando, la estén pasando muy lindo como yo la estoy pasando Y bueno, nada, gracias a todos por venir